Igual gente, siéndonos sinceros entre nosotros, mi inglés mejoró mucho, eh O sea, ¿se acuerdan del viaje con Santuto y Uni? No sé si sigue Santuto acá en el chat No sé si se acuerdan del viaje con Santuto y Uni Eh, ahí no hablaba nada Ahí no hablaba nada Ahora por lo menos me puedo comunicar Puedo entablar una conversación Hi Tipo Es como que mejoró mi inglés Por eso yo no quiero ir a clase de inglés Porque la clase de inglés te enseñan boludeces Quiero aprender solo Uh, acá hay más allá